Bueno, estamos acá en la estación de Chascomús, 1865, mirá lo que es esto, seguimos acá de paseo, te muestro un poquito de que se trata, mirá, Chascomús, re viejo, 1865, mirá, vamos a entrar un toque, te voy a mostrar, hay un museo, mirá, mirá, entramos a ver de qué se trata, mirá, vamos adentro, mirá, bueno, mirá, hay un librito, ahora después dejamos ahí un piripipi, mirá, un poquito, mirá esto, está lleno de cositas, mirá, mirá esto, mirá, la estación, mirá, que es donde estábamos allá afuera, mirá, la foto, es eso allá afuera, esa foto no cambió nada, sigue todo igual, mirá, vamos, un poquito adentro, mirá, hola, nos estaba esperando ella, hola, qué tal, bienvenidos, gracias, mirá, y como tú una cosita, mirá, vas, todo así, muy retro, mirá, documentos, documentos, nosotros que nos dejamos eso, mirá, mirá esto, ¿no? el carnet del personal ferroviario, los boletos, mirá, ¿no? todo ultra viejo, loco, mirá, y con Cristiano Junior, que en 1875, viste, me pusieron garga, loco, mirá, mirá, mirá esto, esto es buenísimo, mirá, los farolitos, mirá, arriba, mirá, la señalización, sigamos, ahora después lo ponemos, a ver, mirá, mirá, mirá esto, ahora entramos ahí, mirá, todo el sistema, mirá, mirá, eso, cómo funcionaba la época, mirá, señalización, las linternas, la evolución de las linternas, mirá, 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 el museo ferroviario de Chascomús, mirá, Chascomús, mirá, herramientas, hay herramientas, mirá, mirá, buenísimo, muy lindo, es chiquitito, no es tan grande, mirá, un cuartín, acá se venía, acá se sacaban los boletos, acá la gente venía y se sacaban los boletos, entonces han puesto cosas, mirá, mirá esto, porque los trenes son ingleses, ¿viste? para donde se preguntaban, mirá eso, Birmingham, la ciudad de Black Sabbath, ¿eh? Birmingham, mirá, en inglés, somos ingleses, no somos ingleses, fue Perón, ¿eh? Perón, se quedó con los trenes también, ¿no? Qué hijo de puta, Perón, ¿eh? Qué malo, malo Perón, malo Perón, le sacó los trenes a los ingleses, malo Perón, mirá esto, mirá, mirá, mirá qué es esto, mirá, 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 mirá el traje, ¿eh? Mirá esto, qué onda, cómo me ven, vestido de azul, ¿eh? Mirá, maquetas, mirá, mirá eso, la señalización de la época, mirá, ¿eh? Buenísimo, increíble, mirá, todas mesitas viejas, loco, mirá, te voy a mostrar, mirá el libro, mirá el libro, el registro del, mirá, mirá eso, y la radio, mirá, ¿no? ¿Esto he escuchado acá que te vendía los boletos, mirá? Esto, maquinada, ¿no? Mirá, queremos viajar, mirá, queremos viajar, ¿no? Mirá, mirá esto, muy bueno, mirá, mirá, la máquina vieja, mirá, y lo que está bueno, mirá, 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 los telégrafos, mirá, muy bueno, esta es la parte de adentro, acá se vendían los boletos, mirá, nosotros, ahí, mirá, vamos a aprovechar que hay personal que nos va a atender, vení, vamos, vení, justo, llegamos justo, mirá, nos ponemos acá, disculpe señora, quiero un pasaje a Mar del Plata, quiero un pasaje a Mar del Plata, ¿hay pasaje a Mar del Plata? Sí, sí, 5 mil pesos les vale. Ay, bueno, pero, ay, no traje cambio, pues, no importa, ¿acepta Mercado Pago? No, no se usa acá, ¿eh? Ay, de esta época no, ¿eh? Así que buenísimo, bueno, este es el, mirá, este es el museo, para que se le unta alguna vez, ¿dónde está el museo ferroviario? Es esto, no hay mucho más nada, tampoco, ¿eh? Mirá este bolsito, y este me lo llevo, que justo, mirá, necesitaba una mochila, jajajaja, ¿eh? Para los que son quineleros, mirá, el 503, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo, bueno, esto es, mirá, ferroviario, ¿eh? Buenísimo, muy bueno, bueno, este es el museo, no hay mucho más, tampoco, ¿no? Pero bueno, estaba bueno, ya que estaba acá, te lo mostraba, ¿viste? Como para que, por ahí no tenés la oportunidad, por ahí sí, viste, decís, ah, voy, mirá, vi, tampoco te vas a venir a Chacomú para ver esto, pero bueno, si estás, te venís a la estación, la estación funciona, ¿eh? Lo que pasa es que esta es la parte vieja, este, un éxito, mirá, y este es Cristiano Junior, ¿ves? Este es porque sacó todas las fotos, todo lo que hay, todas estas fotos, son todas de este muchacho, Cristiano Junior, este, toda la foto que hay es este, de esa época, ¿no? 1800. Bueno, gente, mirá, me despido con esta foto, esta foto, mirá, esto, ¿ves esto así? Mirá, vamos para afuera, hago así, tac, 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 rápido, 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 mirá que fácil, mirá como te muestro como ayer, como hoy, y como va a seguir todo igual dentro de 200 años, mirá, 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 no cambió mucho, ¿no? Ah, sí, pintaron de amarillo, tenés razón, no me había dado cuenta, discúlpame, son terribles vos, ¿eh? Al final, no se te pasa una, negro, bueno, nada, felicidades, ¿no? A ver si me pude ir con el cartel, chascomos, bueno, dale, la seguimos después.